Bueno, para la elaboración de los semilleros lo que se tomaron fueron vasos de plástico a los cuales se les habían realizado unos agujeros en el fondo para evitar que al ser regadas estas tuvieran un encharcamiento. Los vasitos fueron llenados con un sustrato de biuro común, esto tenían que desmoronarlos o sea que no quedaran grumos para evitar pues, para que el suelo quedara más suelto a la hora de realizar la siembra. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el suelo no debía compactarse para evitar problemas pues de compactación y aquí se observa como sacamos las semillas. Bien, después de tener todos los semilleros, los vasitos de plástico llenos, procedemos a sembrar las semillas que en este caso son muy pequeñas entonces yo sembré 4 por vasito y ya cuando me germinen vamos a seleccionar algunas, no las vamos a seleccionar todas porque serían muchísimas. Bueno, aquí no sé si se puedan ver, no, definitivamente no se pueden ver, pero ahí están. Vamos a agregar un poco más de suelo, de sustrato por encimita, muy poquito para taparlas. Y así suelto, tampoco hay que formar muchos grumos o compactarlas, porque así nos va a ser más difícil el que germinen con facilidad. Y después de eso, lo regamos un poquito nomás, para dejarlas húmedas. Y así con el resto. Uno de los problemas que se presentaron fue la aparición de manchas en las hojas, el ennegrecimiento y luego la posterior caída y muerte de la planta. Esto probablemente fueron por problemas fúngicos o hongos del suelo debido a la falta de esterilización de este. Otro problema que se presentó fue que el suelo se compactó y las plantas no tuvieron buen anclaje y es por esto que las plantas quedaron muy pequeñas y otras murieron por falta de nutrientes. Debido a los contratiempos que se presentaron, tocó hacer una resiembra, en el cual se usó un lombricompuesto y cocoplan, se revolvieron estos sustratos para así obtener el sustrato final para la siembra de la albahaca. Aquí podemos observar las de la parte de abajo son las de la resiembra y la de la parte superior es la del sustrato antiguo de vivero. Por mi parte, luego de algunos días después de que pasaron los días de referencia para que hubiera germinación de la albahaca, no hubo ningún resultado. Se atribuyó a que podía hacer contaminación del sustrato, entonces procedí a volver a hacer una siembra. Una semana después no volvió a dar resultados, entonces volví a hacer una resiembra y nada quedaba resultados. Ya a la tercera resiembra sospeché que podía ser la semilla que había comprado, entonces procedí a cambiar la semilla que estaba sembrando y realicé la última resiembra. En este caso, los resultados fueron muy favorables y muchas de las semillas que sembré germinaron. A partir de aquí, todo fue en viento en popa y las plantas crecieron muy vigorosamente y con buena salud. A excepción de algunas que a lo largo del tiempo se encontraron con hongos del suelo y murieron dos de estas, que estaban en un mismo vaso. A partir de ahí ya siguieron las plantas muy vigorosamente, sufrieron algunos ataques o afectaciones por la lluvia, porque la albahaca es muy susceptible o es muy débil en cuanto a las lluvias muy fuertes, entonces se ponen muy flexibles y no es recomendable dejarlas así tan expuestas. Mi gato estuvo ocasionando problemas y tuve que realizarle una barrera, una barrera con unas canecas para que no pudiera entrar y afectar las plantas. Gracias. Gracias.